La economía como el ámbito de la producción y de la reproducción de las condiciones materiales de la vida real. Repito, producción y reproducción de las condiciones materiales de la vida real. Este es para nosotros el ámbito de la economía como actividad, como praxis, y también la economía como disciplina, como disciplina que aspira a ser científica. Entonces, en esa frase que acabo de repetir, hay palabras claves. Dije vida, bueno, dije vida real, dije producción, dije reproducción, dije condiciones materiales. Entonces, déjenme detenerme un poquito en explicar por qué estas palabras son tan importantes desde la perspectiva de una economía para la vida. Bueno, primero, efectivamente, el tema es el de la vida. Yo incluso no estoy tan seguro de que lo que Frank y yo escribimos pueda denominarse economía en el sentido tradicional de la palabra. Ya les mencionaba, por ejemplo, lo que las dos de las orientes más difundidas en materia de economía tienen por economía. Y cuando yo menciono esa forma, a veces en ese ámbito de lo que deberíamos entender por economía, a veces me parece que eso no es economía en el sentido tradicional. De hecho, en algún momento nosotros estuvimos tentados, y lo hicimos en un libro anterior que publicamos, a hablar de una teoría crítica de la racionalidad reproductiva, y no tanto una economía. Pero bueno, en todo caso, creo que es muy importante dialogar, debatir, interpelar, criticar el pensamiento económico tradicional. Y por tanto, pues, debemos hablar de economía en esta forma particular y no, como inicialmente lo pensamos, es una teoría crítica de la racionalidad reproductiva. Pero en todo caso, la crítica y la racionalidad reproductiva la rescatamos dentro de la propuesta de economía para vida. Ok, entonces, cuando hablamos de vida, obviamente no nos referimos a la vida imaginaria de los manuales, de los textos de la economía, con sus modelitos y sus enanitos que juegan a ser consumidores y productores, etc. etc. Cuando hablamos de vida, nos referimos a la vida corporal, no a la vida tráctica, que viene de corrientes platónicas y de corrientes cartesianos. Hablamos de vida corporal o de vida real. Y por tanto, las condiciones que hacen posible que la vida corporal y la vida real sea posible, igualmente entre esas son las condiciones efectivamente económicas. Tiene también que cuando hablamos de vida corporal, entonces estamos hablando de sujeto necesitado, de sujeto viviente, de sujeto humano, y no de actores, no de agentes económicos en el sentido reductivo, como se suele hablar en la economía tradicional. Este es un eje epistemológico muy importante, muy importante, no lo puedo desarrollar, pero que efectivamente, la corporalidad es una clave muy importante en una economía para la vida, la corporalidad. Porque si nos centramos en esto, entonces obviamente tenemos que aterrizar el tema de las necesidades. La economía para la vida nos ocupa de las preferencias, o por lo menos no fundamentalmente, de las preferencias, que es el objeto por excelencia de la teoría bioplásica, cuando se refiere, por ejemplo, a las decisiones que toman los consumidores. Las preferencias. Las preferencias hacen abstracción de las necesidades. Entonces uno puede tener preferencia por los cigarrillos o por los puros. Pero no es ese tipo de elección en que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de decisiones que tienen que ver con la vida y con la muerte. No con las preferencias de un consumidor que luego que las puede tener, pero los hechos, y una ciencia tiene que basarse en hechos, pero no todos los hechos son necesariamente, como nos entiende el positivismo, como hechos medio fin, al más febrero. Ciertamente tenemos que partir de los hechos. Toda ciencia parte de hechos, no parte de justos, no parte de juicios, de valor. Pero a los hechos a los que nos referimos son hechos de vida humana. Cuando hablamos de corporalidad, tenemos que referirnos a ese tipo de hechos. Entonces el tipo de necesidades a los que nos referimos son efectivamente necesidades que hacen alusión a la necesidad de vida humana de las personas, con respecto a la mente, con respecto a su vida. Entonces, otra clave importante es necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, hablamos de necesidades antropológicas, necesidades individuales, necesidades sociales, necesidades materiales, necesidades espirituales. Bueno, eso es lo que me da. Luego, mencioné condiciones materiales para la vida real. ¿A qué condiciones materiales nos referían? ¿Qué es la materialidad a la cual nos estamos refiriando? Concretamente, en cuanto a qué se trata de condiciones de posibilidad para la vida real. ¿Cuándo recién que hablamos de tres condiciones fundamentales? Desde esta perspectiva, de esta materialidad y corporalidad de la cual estoy hablando. Obviamente, las condiciones económicas, lo que tradicionalmente se entiende por lo económico, producción, distribución, circulación, consumo, de los satisfactores, de los bienes, de los servicios, que se necesitan generar en una economía regular. Entonces, desde luego, esa parte es la parte tradicional de lo que es la economía y en lo que se concentró fundamentalmente la economía clásica, la economía que más significa. Pero luego tenemos también las condiciones ecológicas, que es otra condición material que nos está, para que una economía para la vida tiene que centrar las condiciones ecológicas. Que no hay vida humana si no hay naturaleza. No hay vida humana sin naturaleza. No podemos hacer abstracción de la naturaleza. No podemos hacer abstracción de las necesidades y jugar a hacer economía con modelos con ese tipo de abstracciones. Entonces, obviamente, el tema de la reproducción de la naturaleza, del respeto de la naturaleza, es un pancuevo papel central también en una economía para la vida. No es un agregado, no es un aspecto secundario, importante, pero secundario, ¿no? Es parte del núcleo teórico lo que queremos proponer. Y la constante, una tercera condición material, lo que podemos llamar, a pesar de esta palabra, no calce ni miedo, ni pues se entiende un poco diferente, las condiciones culturales. Entonces, el plano de lo material, para nosotros es lo económico, lo económico y lo cultural. Y cuando hablamos de cultural, efectivamente, lo hacemos posiblemente como una raíz narcista, pero también modelo cristiana, porque hablamos de lo cultural en un sentido de que el origen de la cultura es precisamente el trabajo humano. La asimilación de la naturaleza, la transformación de la naturaleza para producir los valores de uso que se requieren para producir y reproducir la vida. Entonces, a partir de ese concepto de lo cultural, la cultura es también una condición material importante dentro de este ámbito que llamamos economía para el vida. Y luego hablamos de producción y reproducción. Entonces, son dos palabras que hay que diferenciar. Cuando hablamos de producción, pues, fundamentalmente nos referimos a la producción de los valores de uso. Más allá de los valores de cambio, que es una forma particular de producir valores de uso en condiciones mercantiles, capitalistas, no capitalistas, pero mercantiles. Los valores de uso son para nosotros también, tienen un sentido especial, porque el valor de uso no es simplemente como en la economía política, tradicional, clásica, o incluso marxista, el soporte material del valor de cambio. El valor de uso es efectivamente lo que permite la reproducción de la vida. El valor de uso es el resultado de los procesos de trabajo. Y el conjunto de los procesos de trabajo es el proceso de producción de un país, de una región, de un mundo entero, etc. Entonces, cuando hablamos de reproducción, nosotros preferimos limitar esa categoría a la producción de valores de uso. Claro, ya en una crítica a un sistema particular, como por ejemplo el capitalismo, tendríamos que hablar no solamente de producción de valores de uso, sino de producción de valor, plus valor, etc. Pero, en un sentido general, que es el que nos interesa a rescatar en esta crítica, hablamos de producción de valores de uso. Y cuando hablamos de reproducción, y aquí tenemos un vínculo con la economía feminista, cuando hablamos de reproducción, preferimos limitar ese concepto a lo que no se produce, en realidad, a las fuentes originarias de toda la riqueza humana. ¿Y cuáles son? Bueno, ser humanos y la naturaleza. Y hablamos de reproducción porque es nuestra responsabilidad ustedes humanos efectivamente garantizar la producción de la especie en lugar y luego también garantizar la reproducción de la naturaleza que es, como les decía anteriormente, una base material fundamental, una condición material fundamental para la economía, para la vida. Entonces, ¿por qué hacemos esta conexión con la economía feminista? Bueno, porque la economía feminista se usa el término reproductivo, el trabajo reproductivo para referirse, por ejemplo, al trabajo de cuidado en los hogares de las mujeres, particularmente, el cuidado de los niños, de los ancianos, la administración de los hogares, etcétera, etcétera. Pero nosotros extendemos el concepto de trabajo reproductivo no solamente a la reproducción de la especie y a la reproducción de la fuerza de trabajo, si se quiere en un sentido más plato específicamente, sino a la reproducción también de la naturaleza. Entonces, es el trabajo del ruido del ser humano y el trabajo del ruido de la naturaleza. Y a eso reservamos el concepto de trabajo reproductivo. Bueno, y de ahí se desprenden otro tipo de consideraciones, por ejemplo, sobre la racionalidad. La racionalidad productiva es más una racionalidad de carácter instrumental, medio fin, o sea, más leve, etcétera. Mientras que nosotros les llamamos el concepto de racionalidad reproductiva para tratar de ampliar el concepto de racionalidad, trascender la racionalidad instrumental para considerar efectivamente estas condiciones que hacen posible que la vida siga existiendo, las condiciones de posibilidad de la vida. Por eso, la pregunta central no es si existimos o no existimos. La pregunta central no es si primero pienso y yo no existo o al revés. La pregunta central es cuáles son las condiciones que hacen posible que sigamos viviendo, cuáles son las condiciones para la posibilidad de la vida y de la vida de nosotros. Bueno, no quiero estenderme más en esta primera parte porque si no se me hace esto demasiado largo quiero decir algunas palabras sobre la segunda parte de la intervención. Gracias. 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 Gracias.